Creo que es importante hablar de salud mental porque eso nos puede llevar a tener un estilo de vida saludable no sólo para nosotros sino para el resto de nuestras familias y podamos tener una vida sana una vida digna culturalmente yo soy de méxico cuando hay una emoción un sentimiento difícilmente se puede hablar porque estamos acostumbrados a que el tiempo te cura la herida o hay ciertos temas que no se pueden hablar y uno tiene que ser fuerte es como la cultura te dice que tienes que ser fuerte entonces no se tienen conversaciones abiertas sobre lo que sentimos entonces yo recuerdo no a escuchar por decir si eres hombre no puedes llorar o porque estás llorando por algo que no tiene sentido pero pues si tiene sentido porque me afecta ellos son ofelia e iván trabajadores comunitarios de salud que están aquí para darnos respuestas a estas preguntas nos compartirán herramientas y sus propias experiencias durante sus trayectorias de salud mental cuáles son algunas herramientas que les han ayudado durante una época difícil caminar hiking para mí es conectarme con la naturaleza para mí es súper importante me relaja me me conecta con algo que me hace sentir seguro me las aromas de los árboles los pájaros los ruidos del sonido del río a mí eso todo me relaja me olvido de las cosas y creo que es bien importante buscar que te hace sentir bien en el momento entonces para mí caminar ha sido una clave muy muy importante para quitarme el estrés la ansiedad y todo eso entonces el ejercicio ha sido mi mejor aliado la medicina es una herramienta que también puede ayudar a que junto con la terapia y la medicina podamos salir más rápido de donde estamos y poco a poco podamos quizás en algún momento después por decisión propia dejar quizás lo que nos haga sentir mejor creo que hablar de lo que funciona para mí también compartir más de que estoy reconociendo que no me siento bien yo creo que tener esa comunicación abierta y decir ok familia no me siento bien por esta razón necesito mi espacio necesito un tiempo para mí y después hablar de por qué por qué razón estoy sintiéndome como estoy sintiendo verdad creo que de esa manera ellos van a ser conscientes de que está bien hablar de eso está bien que tengas tu espacio no significa que no quieres estar con nosotros pero creo que es muy importante ser muy abierto en eso y es como crear conciencia pero también va a permitir que otras personas practiquen lo mismo a veces la vida es abrumadora y las emociones son difíciles de manejar pero recuerda que no estás solo no estás solo no estás solo está bien pedir ayuda está bien pedir ayuda está bien pedir ayuda está bien pedir ayuda y por favor asegúrate de hablar con alguien de confianza gracias a iván y ofelia por compartir sus historias y consejos esperamos que estas herramientas te hayan ayudado y te animamos a ponerte en contacto con un terapeuta local para recibir apoyo constante si necesitas asistencia en una crisis de salud mental llama al 988 gracias por escuchar